Ya estamos por acá, vamos a hablar todo acerca de las harinas. Ah, sí. Creo que hay en casita. Tiene un importante tema, Pipe. Las utilizamos para todo, pero muchas veces ni siquiera sabemos qué tipo de harina utilizamos, si es buena, si es nutritiva, si no es nutritiva. Sí, cierto. Y luego, ¿para qué? Hay un tipo de harina para diferentes platillos, para platillos dulces, para platillos salados, hay unos que nos van a nutrir más y menos, pero bueno, aquí vamos a tocar eso. Órale, ya estás. Primero lo que quiero decirles es que la harina, ¿qué es? La harina es una molienda, ahora sí que se rompe, se aplasta los granos y nos van a dar este tipo de harinitas, de arena. Con esta arena vamos a hacer diferente tipo de panes. Pero bueno, dependiendo del grano que viene, si tenemos de trigo, de centeno, de cebada, van a haber diferentes nutrientes. Pero lo más importante, como es un producto que viene de la tierra, nos va a producir o nos va a brindar mucho magnesio, selenio, zinc, hierro, esos minerales que son importantísimos para el cuerpo. Esto ha ayudado a la civilización a través de los tientos a nutrirnos. Ahora sí que desde que se inventó el pan, pudo avanzar muchísimo la civilización. Entonces es muy importante en nuestra dieta consumir este tipo de harinas. Ok. Pero ahora ahí viene la contraparte. Con las harinas, por cada grano de harina, vamos a consumir también o vamos a retener dos gramos de agua o dos mililitros de agua. Entonces esto va a causar... ¿Por cuánto de harina? Por un gramo. O sea, harina de trigo, la normalita o cualquier harina. Cualquier tipo de harina. Entonces va a causar mucha inflamación. Obviamente esta agua la vamos a ir perdiendo o desechando, pero se va a quedar mucho en nuestro cuerpo. Entonces si tenemos una fecha importante, si tenemos alguna cita... La boda. Tenemos la boda. El 10 de mayo. El 10 de mayo. Comer harinas va a hacer que nos inflamemos, que guardemos muchísima agua. Ok. Entonces aguas ahí en casita. Oye, fíjate, Pipe, que yo cuando tuve a mis hijos en la recuperación, el ginecólogo me quitó todo el gluten. Todo el gluten, sí. Y es a lo mejor también, como nos vamos recuperando, ¿no? Puede ser algo bueno. Sí, claro. ¿No? ¿Sabes qué pasa con el gluten? Es excelente pregunta. Ahora sí que hay harinas con gluten y hay harinas sin gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una proteína o una capita que protege a nuestros granos. Ok. El problema es que muchas personas hoy en día ya son alérgicos o intolerantes al gluten. Ok. ¿Y qué va a pasar? Que igual se van a tener esta distensión, van a tener esta gastritis y su cuerpo ya no va a recibir también estos alimentos causando gases, malestares. Es un problema. ¿Y cómo nos damos cuenta que somos intolerantes al gluten? Nos inflamamos y comemos harina, pero mucha gente luego cree que es intolerante al gluten porque ya está inflamado y es algo totalmente natural. Sí, no, es que hay tres cosas. Hay las personas celíacas que no pueden comer esto, que es una reacción alérgica. ¿Pero alérgica? ¿Qué es? Que con pruebas te lo dan, ¿no? Sí, es una prueba de ensangre donde checan ahora sí que si tu cuerpo es reactivo o no a este tipo de alimentos. Ok. Luego hay otro que es intolerancia, que quiere decir que tu cuerpo sí la puede digerir, pero no le va a gustar tanto. Ok. Y luego pues está el exceso, que muchas veces el consumo en exceso del cuerpo ya se agota y ya nos va a quedar pesada. A mí sí me doy cuenta que cuando me como una quesadilla de tortilla de harina, de verdad que sí me siento bien inflamada al momento. Sí, claro, claro. A mí realmente no puedo comer muchas harinas y aparte que te inflamas me sale mucho, hay mucosidad. Sí, sí, mucos, exactamente, es una reacción alérgica. Es a lo que voy, entonces es una reacción alérgica cuando te da algo, te da salida. Mira, lo más importante es hacerte el chequeo, el estudio para ver si eres reactivo o eres alérgico. Ok. Pero bueno, ¿para qué preocuparnos con eso si también tenemos harinas sin gluten? Ah, sí, a ver, ¿y cuáles son? Hay muchísimas variedades, hay de, ahora sí que tenemos la de maíz, que aquí en México la utilizamos para todo. Tenemos el mijo, tenemos este, hay muchas de almendras, la quinoa, la quinoa no tiene gluten. Es excelente. Y se cocina como un arroz. Se cocina como un arroz, el amaranto también. Entonces son muy ricas, van a tener muchas propiedades que nos van a ayudar para tener, ahora sí que la piel firme, el agua y las uñas. Todo. Todo, pero aguas en exceso, estas harinas nos van a causar daño, inclusive si no somos alérgicos. Así que yo les recomiendo no consumir más de dos tazas de un producto de harina. Ok. Ahora sí que en cada comida. Tengan mucho cuidado porque van a retener también muchos líquidos ahí en casita. Ay, muchísimas gracias, Pipe, como siempre. Muchas gracias, Pipe, la verdad, yo lo agradezco un montón. Sí, la verdad, tú y todas las mujeres que nos ven y los señores también, ¿estás de acuerdo? Muchas gracias, Pipe. Gracias, Pipe, muy bien, muchas gracias, doctor Pipe. Con el sabor de nuestra tierra vamos a cenar, cocineros mexicanos ya va a comenzar, en Azteca 7 juntos van a cocinar, cocineros mexicanos.